Mi ponencia se titula Regulación de alquileres, una mala idea. Si ustedes prefieren un título alternativo, robando a Hans Christian Andersen en el título de su fábula, podríamos también llamar esta ponencia el traje nuevo del emperador. Y comienzo por la introducción. La regulación de alquileres no es más que una especie del género más amplio del control de precios, materia sobre la cual los venezolanos tenemos un posgrado. La idea detrás de la regulación de alquileres, y en general detrás de los controles de precios, es que el Estado puede, subrayado, resolver los problemas sociales de acceso a unos bienes o servicios limitando o restringiendo la libertad negocial, la propiedad y la igualdad de los individuos. Ese puede, que subrayé antes, debe entenderse en dos sentidos. El primero puede como habilitación jurídica para actuar. Y el segundo, él puede como posibilidad eficiente o práctica para realizar el cometido en el que se empeña. Necesariamente, digamos, si queremos tener una visión maquiavélica del asunto, la segunda de las acepciones del puede justifica a la primera. El fin justifica a los medios, es lo que he querido decir. Y así, digamos, el propósito de esta disertación es básicamente hacernos la pregunta, la pregunta, ¿puede? Empecemos a revisar el primero de los puede. ¿Puede el Estado imponer el precio de los alquileres? O, si ustedes prefieren, está habilitado el Estado verdaderamente por el ordenamiento jurídico para imponer los alquileres. Bueno, comienzo por recordar a Enrique Iribarren, mi querido profesor en su cátedra de Derecho Administrativo II en la Universidad Católica Andrés Bello hace ya bastante tiempo. Nos enseñaba que, si bien la capacidad es la regla en la actuación de los particulares, es porque la libertad es la regla del ordenamiento jurídico, para los órganos del Estado la competencia es una excepción y por ello necesita de texto expreso. Eso además, digamos, se traduce en el principio de la legalidad a que se refiere al artículo 137 de la vigente Constitución. Justamente esta idea de la importancia de la competencia es lo que explica que el primer motivo de impugnación del contencioso administrativo clásico, el contencioso administrativo francés, en el recurso por exceso de poder, era justamente la incompetencia. Ahora bien, antes de 1945, la respuesta a esta primera pregunta sobre el puede, sobre el si está habilitado, quedaría perfectamente satisfecha señalando que hay una disposición legal que asegura la posibilidad o la competencia de que la administración obre de esa manera. Pero luego, en 1945, después del final de la Segunda Guerra Mundial, el legicentrismo hace crisis, irrumpe en Europa, hay que decirlo, porque en Estados Unidos esto era así desde siempre, o por lo menos desde 1803, irrumpe la Constitución como una norma jurídica, como una norma suprema, que abre la posibilidad de cuestionar el contenido de lo que hace el legislador, o el contenido de la ley. Y así, no es suficiente para responder a esta pregunta decir simplemente que la ley lo prevé. Hay que ver si efectivamente, válidamente, la ley, la ley posibilita la regulación. Y es que la ley puede equivocarse, la ley puede equivocarse por invadir las competencias, por invadir el legislador competencias de otro órgano, usurpación de funciones, 138. O la ley puede equivocarse por afectar los derechos de los ciudadanos, artículo 25. En ambos casos se viola la supremacía de la Constitución, artículo 7. Y por eso, la disposición legal, la ley en cuestión, puede ser declarada o puede ser desaplicada, o incluso retirada del ordenamiento jurídico por un juez, artículo 334 de la Constitución. Y la siguiente pregunta es, ¿habilita la Constitución expresamente para fijar, para la fijación de precios, o concretamente la fijación de alquileres? Y la respuesta a esta debe ser no, no. Usted puede revisar la Constitución desde el artículo 1 hasta el último de su artículo y no va a encontrar ninguna disposición que autorice, que habilite al Estado a imponer precios, a regular precios, o, si se quiere, de manera más concreta, a establecer alquileres, a fijar alquileres. Ahora, frente a esto, podríamos preguntarnos, podríamos considerar que, en todo caso, la fijación de precios es una facultad implícita, es un poder implícito de la administración que viene dado por las otras competencias, o del Estado en general, que viene dado por las otras competencias que sí le son reconocidas, porque efectivamente el Estado tiene competencias para intervenir en la economía, competencias de coordinación y de planificación, según la propia Constitución. Y la respuesta a eso debe ser un rotundo no. No, en primer lugar, y por algo que es más o menos obvio, porque su intervención, aún en los casos en los que le está permitido y para los que está habilitada a intervenir en la economía, debe respetarlo, dice expresamente la Constitución, los principios de la libre competencia, es decir, los principios de la libertad económica. Y donde se expresa en primer escaño la libertad, la libre competencia, la libertad de competir entre los sujetos económicos, es justamente la determinación del precio. Así que, por principio, su intervención autorizada por la Constitución no podría violentar los principios que debe respetar esa manera o ese modo de intervenir en la economía. Y en segundo lugar, porque además, al fijar precios, el Estado estaría irrumpiendo en el ámbito de la libertad económica o libertad negocial a la que se refiere el artículo 112. Estaría irrumpiendo en el ámbito del derecho de propiedad a la que se refiere el artículo 115, pero que además perfila la garantía expropiatoria y la prohibición de no confiscación, la primera referida en el 115 al final y la segunda en el 116 de la misma Constitución, y además estaría afectando de alguna manera la igualdad de las personas ante la ley y la igualdad en la contribución frente a las cargas públicas a las que se refiere el artículo 21 de la misma vigente Constitución. Ahora, claro, podría decirse o responderse, y no podría, lo he escuchado muchas veces, que bueno, que tenemos que tomar en consideración que el derecho a la vivienda es un derecho social, así lo dice el artículo 82, respecto del cual los particulares son corresponsables. Es decir, es una obligación que incumbe a los particulares. Bueno, respecto de esto, habría que decir un par de cosas. La primera es que entonces estamos solo hablando de vivienda, con lo cual no se justificaría constitucionalmente, por lo menos no desde el derecho de acceso a la vivienda, la regulación de los alquileres de los inmuebles comerciales. Y lo segundo que hay que decir es que debemos recordar que los derechos sociales son entendidos respecto del Estado como mandatos de optimización. Es decir, que no son, permítaseme la licencia de decirlo, verdaderas obligaciones. El Estado los asumirá en la medida de sus posibilidades, en la medida en que los recursos así le alcancen, en la medida en que no tenga nada más importante de lo que ocuparse. Y si esto es así para el corresponsable del Estado, ¿cómo es posible que entonces este título sirva para exigir y para obligar a los particulares a soportar de lleno la obligación de proveerle la vivienda a alguien más? Debería también para ellos, porque son corresponsables, constituir un mandato de optimización. Y por último, hay que recordar que la Constitución del 99, muy especialmente, establece la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado como un principio de su actuación. Y la responsabilidad patrimonial del Estado es por cualquier actuación del Estado, lícita o ilícita, que genere menos cabo a los bienes y a los derechos de los ciudadanos. Y así, dicho esto, revisado esto, bueno, hay que decirlo. Fijar precios, inmiscuirse en la relación entre dos particulares, en una relación en la que no eres parte, y imponerle a estos particulares condiciones de contratación, en una contratación que es perfectamente lícita, es la quinta esencia de la restricción a la libertad. Es imponer mi voluntad a la voluntad de un tercero. Pero además, hacerlo para favorecer a una parte respecto de la otra, constituye la creación de un privilegio y la forma de discriminación. Intervenir para obligar a una parte a renunciar a los frutos que su derecho, a los que su derecho de propiedad le da derecho, es sin duda una restricción, una limitación, una afectación del derecho de propiedad. Pero además, una violación a la garantía expropiatoria y a la prohibición de no confiscación. Hacerlo señalando que se está protegiendo al débil jurídico, y se entiende al débil jurídico como el que no es propietario, supone la creación de una discriminación, de una desigualdad, de una discriminación en razón del carácter económico. Y además, todo ello sin texto expreso que lo habilite. Evidentemente, si nos atenemos a la constitución, el Estado, tanto el legislador como la administración, no pueden jurídicamente fijar cánones de arrendamiento. Y al hacerlo, su actuación debe ser entendida como nula, por infringir las normas y principios constitucionales, y además, acarrea la responsabilidad del Estado. El segundo puede. Puede el Estado, con el control de alquileres, resolver el problema de acceso a la vivienda y al comercio. ¿Esa medida sirve para esto? Bueno, la respuesta inmediata es la experiencia universal acumulada, no de los últimos años, sino de cuatro mil años, de controles de precios y de controles de alquileres, demuestran que con controles de alquileres no se resuelve el problema de acceso a las viviendas o a los comercios arrendados, a los locales para arrendar. No es así, no fue así en Babilonia, no fue así en Atenas, no fue así en Egipto, no ha sido así en Nueva York, no ha sido así en Berlín. No me voy a extender, a echar el cuento de por qué no en cada uno de estos, simplemente les voy a referir varias investigaciones al respecto. Hay una extraordinaria obra que se llama Cuatro, que se titula Cuatro mil años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación de Butler y Schuntenger, que se pueden conseguir en línea. Hay otra, hay dos obras de Vladimir, no, perdón, a esta me refiero después. Hay una extraordinaria obra que se titula Bienestar para todos, de Ludwig Eddard, que fue canciller alemán, el autor del milagro alemán. Hay otra obra que se titula Cuando muere el dinero de Adam Ferguson. Hay un estudio extraordinario del Banco de España publicado en el año 2020 titulado La intervención pública en el mercado de alquiler de vivienda, una revisión de la experiencia internacional. Y lo suscriben Rodríguez y Matea. Esta bibliografía nos permite hacer la afirmación que acabamos de hacer, que es que la regulación de alquileres no ha resuelto el problema en la historia en ninguna parte del mundo. Pero vamos a olvidarnos del mundo y vamos a pensar en Venezuela. En Venezuela tenemos regulación de alquileres desde por lo menos 1960 cuando se promulga la ley de regulación de alquileres. Hasta el noventa y nueve cuando se dicta la ley la ley de arrendamientos inmobiliarios en su exposición de motivos la ley de arrendamientos inmobiliarios testimonia que la situación de los alquileres en Venezuela no se ha resuelto. Sigue habiendo una enorme deficiencia en la oferta. En 2011, 12 años después del actual gobierno, para no calificarlo de ninguna manera, se dicta la ley de regulación y control de los alquileres de vivienda y en su artículo 1 la ley dice que existe una enorme crisis de acceso a las viviendas por vía de los arrendamientos. Por lo cual, después de 60 y tantos años de regulación de alquileres, el legislador testimonia que la medida no ha servido. Pero es que no solamente la medida no ha servido y no sirve. Es que además la medida de control de alquileres acarrea problemas adicionales al problema que pretende resolver. esos problemas son la disminución de la oferta porque evidentemente nadie va a poner dinero en un negocio en el que uno puede obtener retorno. El aumento artificial de la demanda porque si un bien es extraordinariamente barato, una persona que en principio no se quería gastar el dinero que cuesta ese bien o ese servicio, decide, dado que es regalado, acceder a él y entonces aumenta la oferta. Pero además hay un deterioro de los bienes sometidos a regulación de alquileres porque nadie invierte en mantener o en mejorar un bien del cual no puede sacar mayor retorno. Y además hay una desinversión y esa desinversión determina una disminución de la oferta. Nadie construye para alquilar. Pero lo más grave, bueno, por supuesto, hay desperdicio porque quien alquila un inmueble y repentinamente deja de tener necesidad del espacio, alquiló un apartamento de dos habitaciones, los hijos se han ido y solamente requiere de una habitación, pues simplemente no deja el inmueble porque es enormemente barato y utiliza la segunda habitación para guardar las bicicletas o las cajas o de a la cena o cualquier cosa. No le cuesta nada. Y por último y muy grave es el problema de la corrupción. La regulación de los alquileres es una fuente inagotable, infinita de corrupción. No me lo crean a mí. Pregúntele a cualquiera de sus colegas que se dedica al derecho inquilinario. Pregúntele a cualquier dueño de local comercial o a cualquier empresa dueña o alrendadora de inmuebles de comercio o de centros comerciales. ¿Cuál es la historia detrás de las regulaciones y detrás de los ajustes de regulación de alquileres? Bueno, claro, entonces nuestra siguiente pregunta es, bueno, es que no se le ha dado suficiente oportunidad. Bueno, hemos visto que a lo largo de la historia se ha intentado incontables ocasiones. hemos visto que además la literatura y la experiencia empírica demuestran que no resuelve el problema y que acarrea nuevos problemas. Pero es que además no puede, no puede y no puede básicamente por lo siguiente, es que la falta de acceso a bienes y servicios, en general, la falta de acceso a vivienda o a locales para alquilar no es un problema de precio. Hay un error en el diagnóstico, se confunde el síntoma con la enfermedad y si se confunde el síntoma con la enfermedad el tratamiento necesariamente será equivocado. El problema no es el precio, ya lo dije, el problema es la escasez. ¿Y cómo se resuelven los problemas de escasez? Bueno, los problemas de escasez se resuelven con producción. ¿Y cómo se aumenta la producción? La producción se aumenta con inversión. ¿Y cómo se atrae a la inversión? A la inversión se la atrae con seguridad jurídica. ¿Y cómo se logra la seguridad jurídica? Respetando la libertad, protegiendo la propiedad. No es muy difícil. Así las cosas. El control de alquileres no resuelve el problema de acceso. Incrementa el problema y acarrea nuevos problemas. La solución no es el control de precios. La solución es procurar invertir en producir. Y así la medida de regulación de alquileres no puede resolver el problema de acceso. Conclusión. Conclusiones. El Estado no puede y no puede. El Estado no está habilitado constitucionalmente para establecer precios y no está habilitado constitucionalmente para regular alquileres. Me refiero por supuesto a precios y alquileres de bienes y servicios que no provee él directamente. El Estado no puede además porque el control de alquileres como ya dije y como demuestra la experiencia espírica no resuelve el problema lo empeore y crea nuevos problemas. Así que hay que gritar griten conmigo el emperador está desnudo. Aprendamos de nuestros errores y aprendamos también de nuestros aciertos. es que el problema de acceso se resuelve con libertad y respetando la propiedad. El Estado tiene que dar dos pasos atrás y asumir el lugar que le corresponde como protector y propiciador de la seguridad jurídica. El derecho administrativo tiene un reto transformarse y dejar de ser el derecho del poder para ser el derecho de la garantía de la libertad de los particulares y además tiene el reto de ayudar a transformar al Estado de ese amo represivo ineficiente que es ahora a un aliado y facilitador de la convivencia. Si lo logra qué futuro promisorio nos espera. Muchas gracias. Tienes una cantidad de felicitaciones de Isaac Sartner Maybi Rondón Henry Carrillo Manuel Briceño y otras muchísimas más. que hablan de la profundidad y la claridad de tu exposición. ¿Hasta qué punto la regulación de alquileres se inscribe en esa noción socialista de la propiedad a que se refiere el profesor Ruan? ¿Y existe alguna diferencia desde el punto de vista conceptual ideológico entre la regulación del arrendamiento inmobiliario residencial? Porque tú hablaste de la justificación del derecho a la vivienda respecto de la regulación del arrendamiento comercial. Gracias por los comentarios positivos. Yo les voy a pedir mil excusas. Yo no quisiera entrar en temas ideológico políticos. Es decir, esto es socialista, esto... A mí de verdad que eso me trae absolutamente sin cuidado. Yo quisiera que nos... que tratáramos de hacer el ejercicio de quitarnos los rótulos. Mi planteamiento es un planteamiento digamos efectivista. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Y cuáles son las mejores formas de resolverlo? Y aplicarle a eso el método científico. Es decir, bueno, vamos a experimentar o vamos a utilizar la experiencia histórica empírica para analizar y ver sus resultados y tratar de buscar las mejores soluciones. Y esa experiencia espírica demuestra que los espacios donde hay libertad hay desarrollo y hay bienestar. Entonces, no llamemos eso de ninguna manera. No le pongamos rótulos, es socialista. Simplemente llamémoslo efectivo. Tenemos problemas, vamos a resolver los problemas. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles han sido los mejores métodos para resolver los problemas? En estas cosas jurídicas no hay mucho que inventar. No es como los estudios de biología o de física donde todavía hay muchísimas cosas que descubrir. En los asuntos jurídicos, digamos, ya el agua tigre está más o menos inventada, probada, requete, contraprobada y las soluciones están allí. Entonces, vamos a atender esas soluciones. Perdona que te interrumpa, pero tenemos cinco minutos para hacer una pregunta más a ti y las preguntas de Jón. Dice Alicia Monagas, la libertad no puede ser legislada. ¿Cree usted que el supuesto bienestar social que surge de la actividad del arrendamiento genera más bien más dependencia y no atiende a la pobreza? Y Eucariz Alcalá, bien relacionado con esto, dice, ¿Cree usted que con la regulación de los cánones se viola el principio de la autonomía de la voluntad de las partes? Brevemente, por favor. Empiezo por la segunda diciendo que sí. Y respecto de lo que dice Alicia, de nuevo insisto, es que el problema es que este sistema de regulación de alquileres lo que ha producido es escasez y la escasez afecta a los pobres y los pobres son personas con menos recursos, pero sobre todo son jóvenes. Los jóvenes recién graduados que quieren acceder a una vivienda y no tienen dinero para acceder a una vivienda simplemente no pueden alquilar y no pueden alquilar porque no hay oferta. Entonces, digamos, estas políticas castigan a los pobres, castigan a los jóvenes, castigan a los que menos tienen. Si nos preocupa la gente que no tiene, tenemos que procurar ideas que a lo largo de la historia les hayan resuelto los problemas de estas personas. Por eso a mí no me gusta hablar de socialismo, de capitalismo, sino de cuáles son los problemas a resolver, cuál es la experiencia empírica que nos demuestra que esta es la mejor forma de resolverlo y en mi opinión y de lo que he leído, la libertad siempre es la mejor fórmula. Muchísimas gracias, muy amable.